Bienvenidos a WacomTools. Desde hace casi 50 años desarrollamos, fabricamos y comercializamos herramientas pelacables y herramientas especiales de máxima calidad para la industria y los profesionales. Desde la idea de los primeros esbozos y diseños, la fabricación de muestras, los ensayos, la construcción de moldes, hasta la producción, el montaje final y la comprobación de la calidad. Todo procede de la misma fuente. En la fabricación nos centramos principalmente en la precisión, para poder ofrecerles productos de una excelente calidad. Nuestras herramientas están hechas de materiales de alta calidad, tienen numerosos certificados y se distinguen de otros productos por su óptima funcionalidad y durabilidad. Por ejemplo, utilizamos cuchillos de acero de Solingen, los cuales reciben sus toques finales en nuestra sede de Muster, para poder garantizar la calidad elevada y constante de nuestras herramientas. Nuestra gama de herramientas abarca más de 30 tipos distintos de cuchillos pelacables, tenazas pelacables y herramientas especiales que prestan valiosos servicios a los usuarios de todo el mundo en su trabajo diario. Dichas herramientas las presentamos en más de 40 ferias al año en todo el mundo. Estamos permanentemente en contacto con nuestros clientes, los usuarios de nuestros productos, quienes nos comentan los cambios y las novedades en su día a día y aportan ideas para la concepción de nuevas herramientas. A través de estos intercambios podemos desarrollar nuevas herramientas y modificar los productos existentes de forma continua, por lo que siempre vamos a poder ofrecerles soluciones adecuadas al momento actual. Para obtener más información consulte www.wacom.es Wacom Tools, el número uno en forma y funcionalidad.